Nosotros promovemos la salud mental y nos enfocamos en la prevención del suicidio. Somos un faro de luz para quienes necesitan en meter con más fuerza. ¿Ustedes desde hace cuánto están en qué ciudad o qué municipio están representando? ¿Y desde hace cuánto vienen con ese trabajo? Somos de Manizales y desde pandemia. Bueno, desde China estamos aquí representando a la Fundación Camino de Vida. Y me postuló premio cívico porque estamos participando ahí. ¿De qué se trata su fundación? ¿Qué es la labor que hacen? Nosotros desde la Fundación Camino de Vida, a través de la marca Lola Montez, lo que hacemos es trabajar en favor de las mujeres que trabajan en bares y cantinas y sus familias. Venimos haciendo esta labor durante más de 20 años. Precisamente en el café de ella, en Chinchiná, y a través de esa charla ella dice yo no conocía tu trabajo y creo que tú te mereces ser una mujer, compa. Y realmente pues nunca me lo esperé. Son cosas que uno de pronto no proyecta y no tiene dentro de sus planes y dentro de sus objetivos porque creo que uno como una hormiguita se dedica a dar, a dar y a dar. Y mi proyecto se llama Guardián de las Aves. Guardián de las Aves nace inspirada en un niño que a través de unos binoculares transformó su territorio. Antes de encontrar las Aves, era un niño que cuando uno le preguntaba qué quiere ser en la vida, él decía, quiero ser minero, igual a mi papá. Hoy en día es un niño que tiene 15 años que tú le preguntas qué quiere ser cuando grande y dice, quiero ser biólogo o ormitólogo. Entonces cuando tú te das cuenta y mencionas que las Aves tienen un poder de transformación, no solamente para la conservación sino para la vida, porque son niños que golpean la mirada al uso de la tecnología, de la información y de la comunicación. Son niños que dejan de jugar para emplear su tiempo a través de las tecnologías que nos ayudan a hacer conservación. Tenemos plataformas como e-group que nos ayudan a hacer ciencia participativa, donde niños desde 8 años en adelante están compartiendo su información y son partícipes de todos estos procesos de conservación. Las Aves nos transforman la mirada, movimos unos binoculares y acercamos las Aves y hacemos buscar pokémones. Entonces cuando nos damos cuenta que un niño puede transformar una comunidad, un territorio, pero lo más importante, la mente de los adultos, ahí tenemos una ganancia y un niño que muy seguramente va a ser un líder futuro para que nos dé esperanza a los adultos en una sociedad que ha perdido muchos valores. Y en Guardián de las Aves nos dedicamos a fomentar valores y a decirle a los niños que los necesitamos para la conservación de las aves y para la vida, porque finalmente las aves necesitan de los árboles para vivir y los humanos necesitamos oxígeno.